Por lo que veis aquí, mi madre se ha intentado suicidar. Todo esto son créditos y préstamos que tiene una persona con un 65% de discapacidad. Este vídeo lo voy a hacer, aunque me cueste un poco, porque es importante que la gente sepa que los créditos y los bancos se aprovechan de todos, pero si encima son personas vulnerables, aún se aprovechan más. Y hasta que no le sacan la última peseta, porque esto, si encima es una persona ya mayor y te pilla, con la guardia baja, como es en su caso, que tiene un 65% de discapacidad psicológica, en fin, tiene distintos males, por decirlo así, pues no hay ningún tipo de escrúpulo. Yo he llamado al... yo sabía que había algunos problemas, pero pensad que habían problemas como hasta aquí. Ya sabéis que yo vivo en Alemania y en mi familia, pues no somos una familia de dinero, ni mucho menos. Estamos siempre ahogados. El único a día de hoy que a lo mejor puede pagar algo o solucionarlo, o que da la casualidad de que ahora, como a mí me pasó lo de CTL, estoy ayudando a otras personas a precisamente esto, a recuperar el dinero, o a revisar todas estas cosas y ver que no hay que desesperarse. Pues, bueno, como estoy acostumbrado ahora a saber todos los casos que me vais escribiendo, pues no me pilla... bueno, si me jode igual, claro, pero, en fin, no me sorprende. Porque esto crea adicción. Ella tiene una compra impulsiva. Ahora, esa es la adicción, es como una ludopatía o el que bebe alcohol. Y esto lo producen los bancos ofreciéndote tarjetas, tarjetitas. Y lo que os estoy diciendo es, sobre todo, que entendáis el concepto de una persona con una discapacidad y con ese problema que se le ha creado ahora. Me ha dicho que tengo permiso para hablar de todo. Y en otros vídeos haremos una entrevista y que lo explique, porque eso es una forma de curarse. Y ahora os voy a explicar, y también he hablado con la señora del banco, y lo tengo grabado, y poco a poco iré enseñando cosas. Vale, os voy a explicar un poco para que veáis el jaleo y los pocos escrúpulos que han tenido los bancos, en concreto CaixaBank, delante de esta persona que es mi madre. Y hasta cuánto están dispuestos a hacer. Que es todo. ¿Vale? Aquí tenemos una tarjeta revolving. Esto es el contrato. ¿Alguno de vosotros se ha leído una mierda de estas alguna vez? ¿Y una persona mayor, con una discapacidad, lo va a poder leer? ¿Lo va a poder entender? A ver, a ver, a ver, a ver, a controlar algo más, no sé qué, las cosas no son tan sencillas como parecen. Las personas van haciendo cosas como estas y lo van escondiendo. Se lo esconden por miedo a que nadie les entienda, por miedo a que, igual que una persona cuando es alcohólica o cuando es ludópata, pues esconden las cosas hasta que explota. Y lo intentan esconder y metiéndose, intentando solucionar un jaleo con otro. Y vas al banco y aún te la lían más. Una tarjeta revolving, que es de esas tarjetitas que la coges y vas pagando y no se sabe muy bien lo que es. ¿Vale? Que no se acaba nunca. Te ponen mil pavos y los gastas, los mil pavos, y tienes un 22% TAE, que es una salvajada. Es usura. Usureros. ¿Vale? Por lo que sea y no sé por qué, tenemos una tarjeta DISA Classic de la caixa. Tenemos una tarjeta MyCard de la caixa. Con un 18% TAE, usura. Tenemos CaixaBank, otra tarjeta, DISA & GO, de unos 3.000 euros, que parece que sirva de tarjeta de débito y de crédito, algo raro. Como unos 3.000 pagos. Ahí. ¿Vale? Bien. Tenía... Un préstamo de unos 8.000 pagos. Un préstamo también en la caixa. Un, dos, tres, cuatro. A una persona con discapacidad que cobra una paga por discapacidad, que es pensionista, se llama, que no llega a 900 euros o mil. Algún día está bien, sí, pero ellos lo saben y ellos van a meterte todo lo que puedas. Y cuando te ven que estás enganchado a esto, pues no te lanzan más. Resulta que la mujer va allí, pero no tiene un duro, no tiene un euro. Hay dos versiones. Una, la del banco, que la tengo yo, grabada en vídeo. Dos, la de mi madre, que es la que yo me creo. La mujer va allí con una tarjetita de estas a sacar dinero porque no tenía dinero para, obviamente, para mi cumpleaños ni nada. Y quería hacernos un regalo. Cuando yo digo que siempre que no me dan ningún regalo. Bueno, pues va al cajero e iba a sacar un dinero y allí la vio una de allí dentro del banco, aunque ella lo va a negar porque así me lo ha dicho. Y, en total, que le dice que no tiene que coger de otra tarjeta, no eran estas, era otra. De otra tarjeta que tenía. Al final, que la lían y sale de ahí con un préstamo de 3.000 euros. Pero le dicen que para que los intereses no fueran tan altos, tenía que comprar algunas cosas. Que ellos venden cosas allí. A todo esto tiene otro crédito en Piper, con un 23% TAE. Unos 4.000 euros. También tiene una tarjeta del corte inglés de 1.500 euros. Todo fundido. O sea, ya saben que tiene todos estos marrones, porque lo saben ellos. Y también saben que tienen la discapacidad, porque se lo pregunté yo. Y lo tengo grabado. Tú sabes que mi madre tiene una discapacidad y que... Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O siete. Le meten un préstamo de 3.000, porque tenía otras tarjetas, dos tarjetas más, de Carrefour. De Carrefour, esto es del corte inglés. De Carrefour. Eso, que vas por ahí, vas a salir fuera y te plantan allí un stand con unas señoritas. Oye, ¿quieres una tarjetita? Así pagas, no sé, más tranquilamente. Entonces, tenía dos tarjetas del Carrefour. Entonces, le dijo la señora del banco esa. Oye, ¿por qué no pillas uno de 3.000 y así pagamos lo del Carrefour? Y puedes tener un poco de dinero, porque si quieres para el cumpleaños de tus hijos o algo, pues sacas ahí dinero. Eso en una entrevista nos lo dirá mi madre, porque hemos quedado que esto lo tiene que saber el mundo. Porque eso, puede llegar al suicidio o como así, lo ha intentado ella. Total, que sale con los 3.000 pavos, pero le dicen que tiene que pillar algo de allí, que ellos venden cositas. Dicen, nosotros vendemos cositas aquí. Le endiñan a una señora que no anda bien, tampoco, no anda bien. Ahora para invierno necesita unas zapatillas especiales, no sé. A una persona que ellas ven, que ven que no anda bien, le dicen que para sacar ese crédito necesita pillar algo de su catálogo. Y total, es a interés 0. 0% TAE. Y la mujer dice, pues mira, sí, un colchón sí que necesito, porque lo tengo de hace 25 años o 30, y pues necesito un colchón. La verdad que sí. Ellos tienen un colchón en el catálogo, o dos. Y tienen la sangre fría y los pocos escrúpulos, deben darle al colcho. En vez de decirle, mire señora, si usted no camina bien, tiene problemas de espalda, tiene esto, y tiene este marrón de aquí, lo que tendría que hacer a lo mejor es ir a una tienda o hablar con sus hijos o algo y probar allí colchones, porque esto, un colchón, si lo conoces, si usted conoce este colchón en concreto, pues bueno, lo puedes comprar. Pero si no lo conoce, acertar de lleno con un colchón es muy difícil, ya lo sabéis. Entonces, si tú tienes escrúpulos, tú le dices eso a una persona. Pero si tú no lo tienes, me dices, mira, si total son 25 euros al mes. Y le endine a un colchón de mil euros, que no le sirve ahora, porque obviamente ha intentado dormir ahí, y la mujer ahora está durmiendo en el sofá. Le ha metido un colchón de mil pavos, que no sirve para nada. Ni lo puede devolver, porque hay unas manchitas allí, dice. Pero no solo eso, sino que, según mi madre, dice que le dijeron que había que coger alguna cosita más, porque si no, si no, los intereses serían muy altos de esos 3.000 pavos. Una tele no te interesaría o algo. Una tele. Bueno, no sé, una tele no necesito, pero bueno. Si tengo que cogerlo, porque si no, los intereses son mayores en el crédito ese, pues bueno. A ver si hay que coger una tele, pues. Y le clavan una tele de 1.500 euros, 37 euros al mes. Digo, ya ven, me dice, 0%, pero es que es al 0% TAE. Y decía 0% TAE, pero aquí el marrón este que hay aquí, es que no se puede respirar, no se puede vivir así. ¿Y esto qué es? Y esto le ha llevado a intentar suicidarse. Aunque sea el 0% TAE, que yo le he llamado a la mujer esa, si alguien tiene escrúpulos y ve estos marrones, le aconseja a la persona y le dice, no señora, mire, nosotros vendemos esto, pero hay formas de decirle a la gente y convencer a la gente de que estos productos no son para esa persona y que le van a llevar a la ruina total, como así ha sido. Es un escándalo. Yo le he llamado allí porque yo no me explico cómo esa mujer que iba a sacar 300 euros, sale con un crédito de 3.000, un colchón que no lo puedo utilizar y una tele que es tan grande que le hace daño porque está a un metro y medio del sofá que tiene. Y la casa se le está cayendo, hay que hacer obras en esa casa porque mi madre se volvió, se son separados, se volvió a casar con otra persona y esa persona falleció. ¿Vale? Entonces le dejó la casa esa en un sufructo que se llama. Así que os iré contando más cosas porque esto no se acaba aquí. Ahora mi madre duerme en el sofá porque el colchón no lo puedo utilizar y hay que pagar el colchón y la tele. Así que lo siento mucho, a mí también me ha pasado. Aquí está. Si alguno de vosotros quiere que le explique cosas y quiero que la gente deje de tener miedo, quiero que la gente se atreva a contar las cosas. Cuando vayáis por aquí, contad la cosa. Oye, parece que me estoy viciando a esto. Parece que las tarjetitas, pues voy pillando cosas por ahí porque como ves que lo puedes comprar todo, pues te crea una adicción. A lo mejor alguno no lo entiende. Igual que alguno no podemos entender, por ejemplo, a la gente que está viciada a las tragaperras. Yo no las puedo entender, a lo mejor. Oye, no puedo entender al que necesita por la mañana beberse un vodka. Pero los que tengáis estos problemas, si vais por ahí, decidlo ya. Y si vais por aquí, no tengáis miedo de decirlo. No esperéis a que explote. Y si ya ha explotado, decirlo. No hace falta matarse. No hace falta suicidarse. Son ellos. Son ellos. Son ellos que saben cómo crearnos esa puñetera adicción. Y encima luego, ahogarnos con unos taes, con unos tipos de interés, usureros. Cuando no puedes pagar esto, te van a empezar a llamar todos estos y te van a hacer la vida imposible. Y una vez he hecha la vida imposible, y a lo mejor te puedes acoger a la ley de la segunda oportunidad, estás ya tan destrozado, que tengo gente que me escribe, a lo mejor dejo el whatsapp para consultarme estas cosas, que no se atreve ni a coger la ley de la segunda oportunidad. La ley de la segunda oportunidad quiere decir que cuando tienes tantos marrones, no sé si mi madre entraría, no lo sé. Puede ser, puede ser, ahí está. Pues eso, la ley de la segunda oportunidad hace eso, que te quita todo esto y se vuelve a empezar usted. Te ha sido la mierda, ¿qué le vamos a hacer? No rescatan bancos, no rescatan, bueno, cajas, no rescatan, no van los políticos por ahí robando todo lo que les dé la gana y aquí no pasa nada. De repente, ya lo veis, que es un circo. Entonces, ¿por qué te vas tú a suicidar? ¿O por qué tú te vas a castigar de esa forma por tener, por haberte metido en estos jaleos? Ah, ¿tengo un problema yo? Sí, porque soy el único en mi casa, de momento, que puedo solucionar algunas cosillas de estas. Y yo no soy el rubio tampoco. Pero algo me puedo cargar. Lo que sí que va, vamos, en otro próximo vídeo, nos lo comentará mi madre, intento hablar más con ella, había mucha relación entre, ya ves, yo vivo aquí en Alemania porque me viene a trabajar el camarero. Por familia, pues no, no hay dinero. Y ahora que las cosas, un poco, me van bien a mí, que puedo ahorrar o algo, aquí viviendo bajo tierra, pues ahora tenemos este problema. Lo del colchón, a mí me van a escuchar lo del colchón. Yo en octubre iré a España y lo del colchón, la tele, pues yo creo que la tenemos que mal vender, de alguna forma, porque ni le sirven, y es una barbaridad, tener una tele de 1.500 euros, eso, si a alguien le interesa una tele, pues que se ponga a contrato conmigo. Y el colchón, pues lo voy a coger y a lo mejor se lo planto dentro de la oficina de CaixaBank. ¿Vale? Porque ahora estamos hablando de que en la Caixa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuotas mensuales, si no me equivoco. A lo mejor tiene alguna menos, no lo sé. Porque si es dinero, la verdad, esto de las tarjetas, no lo tengo bien claro, a no ser que vaya allí. Pero bueno, en todo caso, todo eso es de CaixaBank. ¿Vale? Y después, aparte, uno del Priper, con un 23, unos 4.000 pavos por ahí, y la del corte inglés. Bueno, pues esto lo voy a solucionar. ¿Vale? Todo esto se soluciona. No hace falta matarse ni nada. Y ahora, pues, con mi madre, pues le voy controlando yo el dinero. Tengo yo un Excel, tengo que ir a España para que me hagan a mí, que sea yo el que lleve la cuenta del banco, pues a ella le pasaré un dinero mensualmente, ¿no? Una tarjeta prepago, por ejemplo, prepago, o sea, la recarga, recargable. Es recargable. ¿Vale? Y de mira, te recargo esto, la comida y todo, se lo voy controlando y esto, pues veré cómo solucionarlo. Porque en el colchón vais a tener más noticias. Van a ver varios vídeos de estos. Yo creo que muchos. ¿Vale? Porque esta gente sin escrúpulos es lo que yo, en otro vídeo que le he grabado a la del banco, lo veréis, que como yo le digo, hombre, ¿cómo sale con el colchón en la tele? No, porque nosotros damos, aunque tenga una discapacidad, pero tú sabes que tiene una discapacidad. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, pero aquí no podemos negarnos a dar algo. Hombre, yo, mira, os voy a poner un ejemplo. Yo cuando estudiaba comercio y marketing para vender cosas, en una clase de marketing estaba la profesora emocionada diciendo, y mira, y si ponéis los yogures aquí, en vez de aquí, pues aquí, y la música, y explicaban cómo funciona un supermercado para cuando uno entre, que sea una trampa mortal y salgas de ahí, si vas a por una bolsa de patatas, que salgas con una bolsa de patatas, donuts, una barra de pan y que te gastes lo máximo, ¿no? claro, eso es una trampa mortal un supermercado, ahí no tienen escrúpulos para venderle a nadie, es lo peor que hay, y yo en ese momento, conforme lo explicaba la profesora, yo levanté la mano y dije, oiga, perdón, ¿nos está enseñando técnicas para estafar a la gente o cómo va para engañar a la gente y arruinarle la vida sin escrúpulos, ¿no? se quedó parada y no sé qué me dijo, pues nada, pues vale, pues esto es el marketing, luego aprendí que el marketing se puede emplear para el bien o para el mal, yo en esta vida lo he empleado para el bien, yo, o tengo escrúpulos, si no lo estuviera, en el banco hay un montón de gente como yo, sin escrúpulos, haciendo estas campañas de publicidad para engañar a la gente, tipos como yo, que son creativos y que han estudiado eso son los que hacen estas mierdas, ¿vale? para atrapar al máximo posible de gente, bueno, pues yo eso no lo hago y por eso vivo en la mierda, lo supongo, hasta que encuentre algo que realmente entienda yo que sí le vale a alguien para algo, yo cuando trabajaba en la radio hacía campañas de publicidad y me iba a cuñar de radio, he trabajado en la radio como locutor también y como haciendo las campañas, ideando campañas, no como esta mierda, pero bueno, campaña de publicidad para que pongas anuncios aquí y allá, entonces cuando yo me llamaban a lo mejor de algún bar o algún pub o algo, dicen, oye, que queremos publicidad en tu programa de radio, iba yo allí con la campaña de publicidad y decía, miraba el local y yo decía, decía, sí, o sea, qué guapo y nos harás tú él, pero yo quiero que me lo hagas tú el anuncio y yo, sí, sí, te lo haré yo y yo, pero, esto vale 200 pavos al mes, tú has visto, y claro, yo como soy dicho que de los 90, pues también yo miro el local y digo, es que esto tiene la barra mal, tiene la cabina mal, tiene, no hay luces, no sé qué, esto está en un polígono chungo, aquí no va a venir ni Dios, entonces yo era sincero y le decía, mira, esto que tengo yo aquí no te va a servir para nada, te voy a cobrar tres meses 200 euros y a los tres meses hacer algo local y eso decía yo y me paraba allí y le aconsejaba, oye, pues mira la barra, es que fíjate, o la música, es que esos altavoces, te faltan luces aquí, esto cámbialo, ya cuando lo tengas cambiado, yo, el futuro, es que te tengo que ser sincero, si me compras esto, es que vas a tirar el dinero por publicidad que yo te ponga y cuando alguien quiere publicidad donde yo hago publicidad en mi canal o algo, también se lo digo, pero mira aquí, creo que no vale para nada, lo tuyo, y ya está, vale, tendréis más vídeos de estos, vale, si alguien quiere información de cómo solucionan estas cosas, yo tengo tarjetas, tengo préstamos o algo, pues que me escriba abajo, a cualquiera le puede pasar, a mí me ha pasado ahora, hace unos meses ya, nos volíamos algo, y ya intenté hablar con ella, ya intenté mirar algunas cosas, pero lo siguió medio escondiendo hasta que ha explotado, y ya ha explotado, en la almendra de todos, vale, esa idea que era una tele, que me lo diga, que hay que venderla, saludos, ah, y, aún no digo el nombre de la del banco ni nada, pero, si ve este vídeo, que no creo, que sepas que esto no se acaba aquí, eh, digas lo que digas, no se acaba aquí, aunque te lo hubiera pedido a mi madre de rodillas la tele, no hay que venderle el satélite ni ese colchón, si tienes escúrpulos, y no los tienes, y como tú no los tienes, yo sí los tengo, pero, 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 pero espérate que te, que ya, ya veremos, ya, creo que aquí ha dado con, donde no tenía que dar, a mi madre de rodillas,